Está amaneciendo, lo cual es demasiado tarde para mí Hola, rana Eh, por cierto, yo tenía una máscara para hablar con vosotras, ¿no? Ahora que lo pienso, una máscara, efectivamente Una máscara de rana Hola Es una rana Ah, le voy a poner el botellente, man Le he estado esperando, don Jero Croak Croak, perdóname si me equivoco, pero parece que ha perdido algo de peso Como puede ver, don Jero, el largo invierno ha terminado y por fin ha llegado la primavera a las montañas, Croak Permítanos empezar nuestro coro, Croak Soy director de orquesta, por lo visto Desafortunadamente parece ser que no todos los miembros del coro han aparecido, Croak Croak, quizás haya sido porque el invierno ha sido demasiado largo No deben haberse dado cuenta de que la primavera ha llegado a las montañas, Croak Y además cuando el gran don Jero ha venido a vernos, Croak, qué lástima ¿Dónde pueden estar el resto de miembros del coro y qué estarán haciendo, Croak? Eso quería saber yo He dicho que sea primavera para nada Son las 5 de la noche No estaréis abiertos Dormís No, no, no está pasando el tiempo Es mentira ¿Contará cómo que es el primer día? Por Dios, ¿contará cómo que es el primer día? Hola, ¿es el primer día? ¡Oh, un cliente! Ah, ¿qué voz le puse a este? Gabora, trae rápidamente algo de café para nuestro cliente Déjame echar un vistazo a su espada Muy bien, reforjar su espada le costará 100 rupias Estará preparada mañana al amanecer ¡Mierda! 10 rupias 10 puñeteras rupias Debe dejarnos su espada Tenga en cuenta que he usado 100 veces su espada reforjada Está perdida de su filo y regresado a su estado original Así que, ¿qué reforjada su espada por 100 rupias? ¿Nos me haces un descuento? ¿He salvado el mundo o no? Primavera, 10 rupias Volvís a trabajar gracias a mí Gabora, dile adiós al cliente ¡No, no, 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 no ¡Ah, cabrón! Me ha echado, no sé cómo Porque están ahí encerrados 10 rupias, 10 rupias, 10 rupias, 10 rupias, 10 rupias, rupias, rupias Link, deja las escaleras en paz, no te han hecho nada ¡Rupias! Dale, dale cabezos a los árboles Me sirva de algo No está pasando el tiempo Es mentira, ¿por qué no lleven rupias de este árbol? Necesito que rupias... Por favor ¡Lo hubiera hecho! ¡No! Espera un momento Estos son 10 bajos Porque no he recurso a los 10 bajos lo primero Ni una santa rupia No está pasando el tiempo Es mentira Mentira No recordaba que costaba 10 rupias 100 rupias Tendré que venir otro ciclo Esta derrota personal para mí 97 Y aquí va a haber dos Me va a manejar con 99 No, no Un puto hada Amanecer del segundo día Quedan 48 horas Ya verás como en el siguiente que rompa va a haber 5 rupias o algo así Menos mal que no Menos mal que no De ninguna... Ah, mira Se han regenerado las plantas por pasar el día Que auténtica lástima Bueno Da igual Me hubiera gustado reforzar mi espada Porque mola más Ya no lo voy a hacer Porque ya no es el primer día Hay una cosa que si lo haces el primer día Para tener la mejor espada del juego Creo que tienes que dejarlo los 3 días Empezando por el primero Nada Ya, ya, ya nada Voy a ponerme al Goron Solamente por Fundirme con La población local Y ver que puedo hacer Ya que es primavera Esta entrada No estaba antes aquí, ¿verdad? Claro, esto es una montaña de hielo ¿Qué me sirve para llegar? Me sirve para llegar hasta arriba, ¿no? Voy a hablar con los dos primeros que se han descongelado Hostia puta Blanco y negro mix Versión Bolas con ojos Una especie de pelusas que te atacan Hola, chicos Si no me han abandonado Vosotros Por lo menos estar en la torre Llorando a la muerte de ¿Para qué? ¿Para qué van a pagar respeto a sus muertos? Anda la porra Que os den a vosotros también Debo ir al pueblo Goron Al cual se iba por Detrás de ¿Era por aquí? Creo que sí seguro que era por aquí Vamos a ver Efectivamente Es agua Agua Quieto, quieto Uy El agua Mala Sube Sube en plan bola Me voy a quitar esto No es el que muera Pasando del hombre lobo Se da capullo Tú Menuda Liada que casi me haces Te den Vale, bien, bien, bien Pueblo Goron Ligeramente no tan congelado Como antes Aunque aún así está bastante ¿Desde cuándo hay saltos aquí? Aún así está un poco regular No hay nadie por las calles Y eso desde cuándo está ahí Ah Hay un Tengo que comprarle la propiedad a ese tío Paso Vale, entremos al pueblo Goron De una maldita vez Ah, está abierto Ahora recibís a las visitas Todo guay Hola Chicos ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde se han ido todos los Goron? Buenas Ey, abuelo ¿Cómo te va? ¿Te acuerdas de mí? No deberías Porque Nos encontramos en un ciclo anterior No me has visto nunca todavía tú Pero bueno Uh Espérate Tú eras viejo Tú eras viejales ¿Cómo hacía el viejales? Oh, Goro Darmani, Goro Hemos estado esperándote impacientemente, Goro Estoy muerto Por lo que tú sabes He estado esperando tu llegada Desde que me enteré de las noticias, Goro He oído que tú El que una vez estuvo muerto Has hallado la ventisca Que venía del pico nevado, Goro Gracias a ti La primavera ha llegado al pueblo Goron, Goro Todo el mundo está encantado, Goro El mayor de todos los Goron El mayor de todos los Goron De todos Goro Ese es Goro Darmani, Goro El Goron inmortal que no está muerto Incluso cuando ha muerto Goro Ese es Goro Etcétera, etcétera La estrella a la que pedimos Nosotros deseos Goro Ese es Goro Darmani, Goro Darmani, el más grande de los Goron, Goro Dejad de decir Goro para todo El más grande de los Goron, Goro Toma, acepta Así Darmani es el más grande del mundo, Goro El más grande del mundo, Goro Mi hijo ha mejorado inmediatamente, Goro Fue a ver las carreras Goron Para celebrar la primavera, Goron Acabo de ser la primavera No ha dado tiempo a nada Esta vez yo, el protector de esta tribu Durante muchos años Elijo como patriarca a alguien más joven, Goro Deberá ser el patriarca el Goron Que toma las decisiones con calma Que tiene determinación y coraje Y que puede cuidar de todos, Goro Elegido es Darmani, Goro Eres tú, Goro No puedes ser otro, Goro ¿Qué piensas, Goro? Si eres tú, todo el mundo te aceptará felizmente Como su patriarca, Goro ¿Qué, Goro? No necesitas contestar rápidamente, Goro Ve a participar en la carrera, Goro Piénsalo bien, Goro Estaré aguardando tranquilamente la respuesta Pero, ¿qué respuesta? Si esto va a volver todo a ser una mierda Hace tres días Bien, soy el patriarca Me encanta Voy a ocupar mi trono, si no nos importa ¿Hemos mandado a la mierda al chiquillo? Bien Ahora, ¿podéis recoger los juguetes y toda la mierda que tenemos aquí? Porque esto no es de recibo Va a llegar la gente Va a entrar aquí a la sala del trono y se va a encontrar todo esto lleno de mierda Los palos me los voy a quedar Eso sí ¿Puedo subir a mi...? ¿Puedo subir a mi trono? Link, salta En paredes invisibles Mi viejo archienemigo Bueno ¿Algo más? Sí, quiero ser el patriarca ¿Puedo ser el patriarca? Bueno, bueno, con tu respuesta Después de participar en la carrera, Goro Y piénsalo con cuidado, Goro Carrera, Goro Mi hijo estará esperando finalmente tu llegada, Goro Ahora, ve rápidamente Más allá de la cueva de las Islas Gemelas Después de abandonar el pueblo, Goro Que me vaya a la mierda Me estáis mandando Vale, pues yo me voy No me importa La tienda Ahora que es primavera ¿Los precios habrán bajado un poco? ¿O habrá algo de interés? Tú sigues pareciendo igual ¿Sabes que ha llegado la primavera y tal? Sal a tomar el aire ¡Uh, Goro! ¿Darmani, Goro? Bienvenido, Goro No recuerdo los precios Pero seguramente sigan estando inflados En subir los precios tarda un poco Pero en bajarlo siempre se tarda más Es como funciona el mercado Hay que aprovecharse de las malas situaciones Y sacar de los cuartos al personal Vale, tengo que ir a ver las carreras Voy para allá Estupendísimo Era por aquí Pero no puedo ir en forma de Goro Porque esto es increíble Me parece que tenía que venir aquí Tienda de los Goro de barriles de pólvora Los nuevos clientes deben probar Que saben darle un uso adecuado El vendedor Bien Es la tienda Goro A la que no pueden entrar los Goro Porque los Goro no pueden saltar Si intento hacer esto con Darmani Darmani dice que esto es demasiado Es una cosa demasiado banal para él Y no se piensa molestar en alargar los brazos un poquito Para subir Pero bueno Ya está hecho Te tiene que ir el negocio cojonudamente bien Hola forzador de espadas reutilizado para ser un vendedor Tienes hasta el horno ahí al lado Soy el Goro que vende el barril de pólvora El producto más famoso de los Goro Y solamente se puede vender a extranjeros Porque como ya digo Lo que es la población nativa de aquí Es imposible que entre ¿Quieres un barril de pólvora, Goro? Los estallidos de los barriles de pólvora Son muy potentes y peligrosos, Goro O sea que son estupendos Son geniales Hasta que no hayas demostrado que puedes usarlos No te daré permiso para hacerlo, Goro ¿Cómo que es que...? Soy Darmani, tío He salvado a vuestro pueblo Soy, soy, soy el patriarca Poco de respeto, hombre Bastante cuando te cierro el garito este Sabes que el acceso para minusvalidos está fatal, ¿no? Estás violando por lo menos 5 o 6 regulaciones Se puede destruir la roca que bloquea La entrada del circuito de carreras, Goro Que está por aquí cerca, Goro Usando el barril de pólvora que te voy a dar Entonces permitiré que los lleves, Goro O sea, para probar que puedo utilizar uno Me vas a regalar uno totalmente gratis Gracias Cuando el barril de pólvora comienza a parpadear más rápido Quiere decir que está a punto de explotar, Goro Y tal vez deberíamos hacer que esta conversación sea un poco más rápida Tal vez incluso podría haberte explicado esto antes Porque el tiempo pasa Y el barril Poco a poco la mecha está siendo más y más corta Puede que Muram... ¿Sabes que la explosión contenida en un espacio tan pequeño Haría que Muramos los dos irremediablemente? Pues es una cosa en la que deberías pensar Destruye la roca que bloquea la entrada del circuito de carreras, Goro Sin que el barril de pólvora explote en el camino, Goro Hay una señal cerca del circuito Así que búscala, cuando hayas terminado Voy a verme, Goro Muchas gracias por leerme el Quijote y medio No puedo subir estas cuestas No puedo rodar si llevo el que he perdido en las manos Tengo que pasar una especie de minijuego Aquí raro y extraño Y tira esto, anda Antes de que muramos todos De todas formas el barril tarda bastante tiempo en explotar No es muy difícil llevarlo Vamos para allá ¿Cuál es el camino más rápido? No, tengo que seguir el camino de los perdedores Porque no puedo rodar ¿Hasta de cuándo hay todas estas rocas por aquí? No he recordado que estos tubertos han hecho mierda Vámonos con el explosivo La calavera con forma de cabeza de Goro Mola bastante El detallico ahí en la bomba Creo que aquí hay agua que me puede matar Y hay un hombre lobo que me quiere asesinar también No me pegues No me pegues No te interesa pegarme ahora mismo Puede que deje la bomba aquí Al cuidado de Del... ¡Dios! De tingle Pero mejor que no Quiero completar esto de verdad Y ahora más Puestas Y realmente inclinadas Los accesos están Muy Pero que muy Pero que muy Estupendamente bien Hola chiqui ¡Uuuu! Venganza Dulce venganza Cuidame eso un rato Yo luego vengo a por él No te preocupes Dime ¿Cómo te va? ¡Ah! ¡Dame mi Goro! Ahora se está mejor Y más calentito Goro Estoy mucho mucho mejor Goro ¿Pero qué te pasabas? Si no es que te echabas de menos a tu Le echabas de menos a tu padre Tu padre el cual estaba congelado En lo que ahora es un lago Que mata a Gorons Incluso aunque mi padre no esté mirado No voy a ser egoísta Si tu padre está con el resto de Gorons Da igual Así que Goro Como la primavera ha llegado Las carreras Gorons Deberían comenzar pronto Goro Pero Goro Pero con esta roca en mi camino No podré entrar Para ver la carrera Y los participantes tampoco Pero bueno Y la primavera acaba de empezar Goro Estaba muy nervioso Goro Pero no hay nada que hacer Goro Ahora no Vas a apagar Vas a apagar la mecha Calla chiquillo Lo odio Goro Lo odio Goro Quiero verla Goro Quiero verla Goro Quiero verla Goro Dios santo No te ha pegado suficiente tu padre Tu padre como es tan viejo Y es prácticamente tu abuelo Te tiene consentidísimo No se puede ser así Me siento tentado A dejarte esto aquí Pero Vamos Vamos a hacer lo que supongo Que tenemos que hacer Y ahora me voy a alejar Así Haciendo un walking Y como soy una persona Muy paciente Me parece que voy a Voy a activar la bomba A tomar por culo Lo conseguiste Goro Muchas gracias Goro Extraño desconocido Que no llevas la careta Goro Voy dentro Goro Te esperaré Así que tienes que venir Goro Vale Dios Está borracho ¿A qué edad les permiten beber? Pero por Dios Si se está tambaleando Bueno Hasta luego Goro no te la ve Vamos a las carreras Porque esto es Interesante Guión Importante Guión Necesario No realmente necesario Pero es bueno ¿Cómo os va? ¿Y cómo habíais entrado? ¿Ya habéis visto Todo el invierno Congelados aquí Esperando la carrera ¿Verdad? Dormani Goro Estás listo Goro Quiero empezar Goro ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién es el responsable? ¿Este que está haciendo flexiones? ¿O estiramientos? Este año me siento un poco diferente Goro ¿El chiquillo es el que dirige el cotarro aquí? Ah Goro Dormi Goro Te está esperando Goro Mira Todo el mundo está inquieto Porque no pueden esperar Y participar Goro Vas a participar ¿Verdad? Si no cobráis entradas Sí Tienes que hacerlo Goro Quiero enseñar a todos Cómo corre Dormi Goro Eh La carrera Goro Mola un huevo El problema es que La inteligencia artificial Es total y absolutamente injusta Es bastante chungo hacer esto A la primera no creo que lo consiga Aunque Perdón 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 Si cogía carrera Podría salir directamente Con los pinchos puestos Y ganar una ventaja considerable Pero Pues la he cagado Dios Son de metal Cruce de espadas En el En el En el En el circuito Goro Fuera Fuera Aquí los No Fuera Con lo bien que se me ha dado Todos los puzzles De utilizar la bola Goro Esta Probablemente la cosa vaya bien No veo por qué Debe ir mal Todos sabéis que Se me da muy bien esto No tengo ninguna dificultad Para hacer ¿Quién ha explotado? ¿Cómo no se habéis explotado? ¿Qué está pasando aquí? Demasiada violencia gratuita Muy mal Nintendo Muy mal Quiero enseñar a esos chiquillos No Eh, 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 eh Fuera 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 No es más que frenado Uh No voy a ganar Ni de Uh Madre mía Que cámara de acción Ni en los autos Locos Tú Fuera Dios Madre mía Esto es como un Mario Kart Consigo esquivar los objetos Coge los jarrones Que los necesito para Ha explotado No, en serio Acaba de explotar Delante mío ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es una trampa mortal Esto Fuera No me toques No me toques Podrías morir No me adelantéis a lo falso No me adelantéis a lo falso No Fuera He ganado He ganado Es posible Es posible No he explotado ninguno más En la línea de meta Hubiera estado bien Esto fue genial Goro Sabía que eras el Goro Más rápido Y Loco Y asesino Pero por favor He matado a dos contendientes Estaba seguro Que conseguirías El primer puesto Goro Yo la verdad Es que no No pensaba Que lo fuera a conseguir La primera Esto te me paga Goro El premio Goro Oh sí Botella de polvo de oro Es de la mejor Es de la mejor calidad posible Bueno Es oro ¿Qué haces tan rápido Como tú Goro? Pues Mira que bien Hay un problema Me parece Que la botella de oro La voy a perder Al reiniciar Los pibes Tres días ¿No? Los contenidos de la botella Los pierdo Esta botella con el polvo de oro Lo voy a perder Y Que yo sepa La botella con el polvo de oro Sirve para mejorar la espada Para mejorar la espada Tardan Para con la botella del polvo de oro Tres días Si no recuerdo mal Entonces Esto tenía que haberlo conseguido El primer día Es el segundo día O sea que ya no puedo hacer nada Fuera Lo que puedo intentar No recuerdo exactamente Como funcionaba Pero supongo que lo vamos a descubrir ya Ya hemos Ah bueno Voy a hablar Voy a hablar con los Goron otra vez Ya que estoy Ya que puedo Ya que adiós No te suicides Que acabas de ganar el torneo Eres una persona importante Vamos en forma humana Voy a volver a hablar Con el anciano Goron Porque Creo que Pon pie Pon pie Pon pie Pon pie Que pueda transformarme Mierda Link No puedo Pensaba que así lo haría más rápido Y todo lo contrario Aquí Voy a volver entonces A lo que Al pueblo A hablar con el anciano Y luego Creo que hacía falta Tres días Para poder mejorar La espada al máximo Pero supongo que la mejoraré Una vez Ya que estoy Creo que hacía falta Venir el primer día Del primer al segundo día Te mejoraban la espada Una vez Y del segundo al tercer día Te mejoraban la espada Al modo cheto Como no he podido Pagar la primera mejora El primer día Porque soy pobre Como las ratas No voy a poder Mejorarla la segunda vez Y creo que si no Mejora la segunda vez Que tienes que utilizar el oro Pues como si no hubiera hecho nada Pero bueno Vuelve a verme con tu respuesta Después de participar en la carrera Que ya has ganado Piénsalo con cuidado Oro Mi hijo estará esperando Tu padre Que te den No quieres Dejarme el puesto Dilo abiertamente Lo han visto todos Eh Ya está la porra Eh Voy a volver Voy a mejorar la espada una vez Mientras tanto seré Goron Necesito la espada Para algo en el primer En este siguiente día No quiero No quiero adelantar el tiempo Ahora mismo Quiero tener tiempo Para hacer cosas optativas Minijuegos y polleces Si vuelvo a correr Me dan otro premio Vaya Y yo que estaba todo orgulloso De haberme pasado la carrera A la primera Bueno Pues ahora es cuando fallaré Una y otra vez Fuera de mi camino Vale ya Bien Oh Ese cofre no estaba ahí antes Vamos a ir como humano Normal y corriente Es más Por aquí sí que me puedo tirar Ahora sí Cuidado con las bombas Qué bombas Puede ser que sea una pieza de corazón Pero si no recuerdo mal Tengo dos o tres ¿No? O Ninguna Pero bueno Si empezamos otra cuenta de cuatro Pues no estaría mal Más corazones Vamos a ver si participamos otra vez Igualmente No creo que vaya a ser Patriarca Pero bueno Tú Chiquillo Me han dicho que puedo participar otra vez en la carrera Venga Goro Participa en la carrera Goro Quiero pensar Quieres rápido de la hostia Y esas cosas Si no tienes una botella vacía Donde guardar el premio Puedes participar Vaya por Dios Adiós Hada Te echaré mucho de menos ¿Me van a dar más polvo de oro? ¿Para qué quiero tanto polvo de oro? ¿Se puede vender? Participemos Tienes que hacerlo Si ya lo he enseñado antes Tu poder mágico Jarras verdes Tutorial Por si acaso no lo acabas de hacer Esta vez intentaré salir con turbo Ahí Super guay YOLO Toma Ventaja injusta Joderos todos Igualmente Se pegan a tu culo Como si fueran lapas Es imposible huir de ellos Con mucha ventaja Que les saques al principio Míralo Ya me han alcanzado Pero luego si voy yo detrás Corro yo más que ellos Esto es ¿Podemos empezar a los asesinar En masa Se están pegando entre ellos Me los voy a dejar Me ha robado ese tío Todos esos objetos que han tenido Y esas no me gustan Si en realidad no hace falta Que sea muy rápido Si Me dejarán pasar Al final Al final Los acabaré alcanzando La inteligencia técnica que tienen Me dejan alcanzarles Cuando quiera Vaya por Dios Así que voy a decir Nunca se van a separar mucho de ti Si estás muy adelantado Van a correr más Aú Que ha sido eso Si están muy adelantados Van a frenar un poco Si estoy yo delante suyo Ellos van a Van a acelerar Son súper injustos Qué bueno el salto Por abajo hay otro camino No es para No Mirad la velocidad Hay gente que se ha caído por el puente Mirad la velocidad que corren Me he quedado sin magia Y ellos están Ellos están dando aquí A paso tortuga Necesito los barrios de magia Que hay justo aquí delante No corráis No corráis No corráis Tengo magia No No Capullo Te odio Te detesto Tú tienes la culpa de todo Estabas un poco rígido Porque el invierno Sí, sí, sí El invierno El problema es que Se me ha gastado El poder mágico ¿Sabéis Que podía haber hecho Para aumentar mi poder mágico? Ida por el puto He conseguido las quinceadas Y no he visto lo que me regalan Me regalan el doble de poder mágico Si no recuerdo mal Lo cual haría esto Ligeramente mucho más fácil Pero bueno Si lo he conseguido antes Puedo hacerlo ahora Entonces que he pasado de lado Madre mía Eso Ha sido Muy feo Tenéis cross meta Que creo que exploteéis Cuanta menos competencia Mejor Vaya Fuera 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 No mueres Uhhh Esa bomba Nada más que me ha afectado A mí Al resto les ha dado Todos igual Dios Oye ¿Por eso es corto Hace media hora? Oye Arbitro Aquí se están utilizando Táticas ilegales La única diferencia es que hay bombas Y antes no Pues me las estoy comiendo yo todas Tu quita Pulgoso Fuera Cámara de acción Casi me caigo Por la puta cámara ¿Serás? Hijo de Ven aquí Ven aquí Te lo tengo jurado Tengo sola matrícula ¿Me vais a dejar algún jarrón o no? Bien Vale Esta vez tengo velocidad Con un poco de suerte Si voy por la línea interior Por Dios Dejad de correr tanto Podría hacer algo De fuera Ese tío Está lanzado Para Para loco Que te van a poner una multa Por cese de velocidad No puedo Tercero Dios ¿Qué es esto? ¿Quieres intentar otra vez? Porque para ti es todo gratis Todo gratis No me hagáis pagar Que me enfado Bien Intentaré coger una buena posición Para el final Voy a intentar meterles A todos Si les voy por culo Que se van explotando Eso que me ahorran Morir Vaya Tengo demasiada ansiedad Tú ven Vamos a hacerle 3D Vamos a la gente Es la única forma Que tengo de ganar Por lo visto No Es que sin música 2x5 Es que no sé hacerlo Uno ha explotado ya Bueno Puede ser que sea una bomba De las que en el circuito No la explotéis Malditos lunáticos Volver aquí Es que cuando explotan las bombas A ellos les da igual todo Pero solo me afectan a mí Me acaba de echar Me ha quitado Me ha quitado los pinchos De la hostia De alguna manera Uy descontrol Uno de ellos se acaba de caer Para abajo Bien Venga Voy primero Pero como Se pegan a mi ojete Cuando se liberan pegamento Pues ya están aquí Ya han vuelto Pero esta vez Esta vez depende de mí Yo creo Si voy por dentro Alguien ha explotado No me importa demasiado No No me adelantéis a lo falso No me adelantéis a lo falso Me está adelantando Tú ven Que te corte Bien Primero Bien Estupendo Soy el primero ¿Qué me van a regalar? Algo bueno Algo bueno Algo bueno No me des más oro Estaba seguro Que me conseguiría Es el primer puesto oro Esto es de mi papá El premio oro Es otra puta esta de oro Es Polvo de oro Pero esta vez En lugar de en botella Me lo dan En papel ¿Por qué? Que es tan rápido como tú ¿Para qué coño quiero Dos de oro? Imagino que lo podré vender Pero Me he rellenado la otra botella De oro No es que haya hecho Nada especial Sí Tengo más oro Que Un jeque árabe Pero no me vale para nada Creo yo